De otro lado, mucha atención porque en las últimas horas se ha estado publicando en página de reportes militares en el frente de batalla, específicamente se está hablando de la retirada de las tropas Zafú de las zonas de Krasno Armeís. El tener que tomar la decisión, la Zafú teniendo en cuenta el poder de fuego del ejército ruso, se convierte esto en un nuevo revés para las aspiraciones de Volodymyr Zelensky, de poner un freno a los avances que están fuertes por parte de las tropas de la federación. Y este no es el único caso que suena en las últimas jornadas. Se han conocido ya varios asentamientos que ya las tropas Zafú han tenido que alejarse para poder resguardar sus vidas o sucumbir ante el poder de la artillería de Rusia. Y aquí muchos opinólogos, internautas se preguntan, ¿qué está pasando con las tropas de Zelensky y por qué tantas retiradas y rendiciones masivas de su ejército? Adicional, hay que preguntarnos, ¿qué va a pasar? Porque es mucho material de la OTAN el que se ha perdido en las últimas horas, producto de la artillería rusa que los ha destrozado en los diferentes depósitos. La pérdida del terreno ucraniano, la poca defensa que pueden tener ante los avances rusos, incluso mucho más ahora, desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania en febrero del 2022. Vamos a dar un repaso de lo que está diciendo el Ministerio de la Defensa de Rusia en la última jornada y según lo que está diciendo la cartera canstrense, es que es imposible detener a las tropas rusas que avanzan por encima de lo que haya y en varios lugares de la zona en el frente, según lo que está diciendo el medio TAS. El Ministerio de la Defensa ruso también anunció la liberación de las tropas rusas en dos asentamientos en el Distrito Militar del Norte. Estamos hablando en el pueblo de Rosovka, según lo que está reseñando Avia.pro, también allí en Luján, el pueblo de Peschanoe, en la región de Kharkov, se lograron como parte de un avance de las tropas rusas. Según la información también que está entregando el Ministerio de la Defensa, los asentamientos fueron liberados en trabajos coordinados del ejército ruso. En las batallas de la liberación de las aldeas participaron tropas incluidas, mecanizadas de artillería y aviación, lo que permitió alcanzar estas zonas estratégicamente importantes, con pérdidas mínimas para la federación. También se habla de Bolchans, de Stariska. Las fuerzas rusas reportaron que hay una mejora ostensible en sus posiciones y han causado demasiadas pérdidas para las brigadas ucranianas. Según este informe, se dice que las tropas de Kiev han perdido más de 160 soldados, además que la cartera castrense está reportando la pérdida de equipos occidentales, así como la destrucción de equipos blindados en Peschanoye, situada en la región de Kharkov, también fue liberada gracias a las coordinadas acciones por parte de las tropas rusas en las últimas horas. Había Punto Pro también está diciendo que los sistemas de defensa rusos repelieron un ataque con misiles contra Crimea y derribaron dos misiles de precisión a Takans. El incidente se produjo en la mañana en el territorio de la región de Gerson. El gobernador de la región de Gerson, Vladimir Saldo, informó el incidente en su canal de Telegram, diciendo que la defensa aérea rusa derribó por la mañana dos misiles de precisión a Takans en el cielo sobre la región de Gerson, señaló Saldo. Ahora escuchen porque, según este reporte, se dice que en la dirección del Donetsk, el grupo occidental de las tropas rusas está reportando que han destruido hasta seis depósitos de municiones de la OTAN, de donde las AFU se abastecían para combatir a las fuerzas rusas y han perdido hasta 500 unidades de mano de obra en esta zona de la que estamos hablando. Además, el Ministerio de la Defensa de Rusia está diciendo que las tropas de la Federación han neutralizado varias brigadas de artillería ucranianas y también se sabe, a través de este reporte, que el Ministerio de la Defensa ruso informó sobre el ataque con misiles Iskander contra dos escalones de personal y equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la República del Donetsk. Como resultado, fueron destruidos 240 unidades de mano de obra y más de 60 equipos militares, incluyendo los extranjeros. Según el Departamento de la Defensa, los ataques se llevaron a cabo como parte de la operación para desmilitarizar las tropas ucranianas en la región. Los objetivos del ataque eran trenes militares que transportaban personal y equipo de las Fuerzas Armadas de Ucrania enviados para reforzar posiciones de la línea del frente. En los trenes se encontraba equipamiento de la OTAN que llegó al territorio de Ucrania hace unas semanas y estaba preparado para la defensa de las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero también se está reportando que los sistemas de defensa aérea rusos repelieron un ataque con misiles contra Crimea, derribaron dos misiles de precisión Atakams. El incidente se produjo por la mañana de este domingo en el territorio de Gerson. El gobernador allí, Saldo, informó sobre el incidente en el canal de Telegram. La defensa aérea rusa derribó por la mañana dos misiles de alta precisión Atakams en el cielo sobre la región de Gerson, señaló Saldo. Subrayó que los fragmentos de Granada cayeron lejos de las zonas pobladas y que como resultado del incidente no se registraron víctimas ni heridos. El incidente sería parte de los esfuerzos del sistema de defensa ruso para proteger áreas de posibles ataques. Anteriormente el ejército ruso ya había repelido varias acciones con misiles. Así, en las últimas horas, seis misiles Atakams fueron derribados, según está informando el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, que están informando de la interceptación de bombas guiada Hammer y de siete misiles HIMARS. Avanzamos porque desde el Ministerio de Defensa de Rusia están diciendo que en la zona de Chasivyar están reportando la destrucción de equipos militares y la pérdida de mano de obra en esa zona que suman ya hasta la hora que estamos grabando el video más de 540 personas. Y el tema del control para Ucrania es cuestionable y preocupante todo por el avance sin freno de las tropas rusas. Ya que se habla que las tropas del centro de Donetsk, dicen las unidades y brigadas rusas, han asegurado hasta la hora posiciones de ventaja para las contraofensivas y tratar de frenar a los rusos. Que le ha causado allí en Torres a las fuerzas ucranianas más de 548 bajas, hay repliegues, hay retiradas, pero también es cierto que las fuerzas aeroespaciales de Ucrania intentan lanzar ataques contra el ejército ruso con misiles de medio y corto alcance. Pero hasta el momento no han conseguido los objetivos, que es retrasar el avance de las tropas rusas. Las bajas militares de Kiev en la zona de la Operación Militar Especial, según Sputnik, alcanzaron 1.895 efectivos en un día de combates, es lo que está diciendo la cartera castrense. Las fuerzas rusas también asestaron reveses contra el personal ucraniano en sus equipos militares en 113 zonas, eliminando el armamento suministrado para Ucrania por Estados Unidos y el Reino Unido, en donde también han agregado desde el organismo castrense que las fuerzas rusas acertaron golpes contra dos lanzadores del sistema de defensa antiaérea Patriot y una estación de radar ANMPQ-65 de fabricación norteamericana, así como acumulaciones de tropas y equipos militares ucranianos en 113 zonas, en lo que está indicando el organismo castrense. Durante la última jornada, también se dice que la defensa rusa derribó misiles Atakams, misiles HIMARS, todos de fabricación norteamericana, también se está hablando de 74 drones en otras zonas de Ucrania. Además, las tropas rusas repelen ocho ataques de la brigada de asalto Liut, la 31 y la 151 brigadas mecanizadas y la 95 brigada aerotransportada de asalto en Ucrania. Las tropas rusas abatieron hasta 280 soldados ucranianos, cuatro vehículos blindados de combate, cinco automóviles, una unidad de artillería autopropulsada Bostika, dos obuses de 30 y cañones antitanque Rapira, específicamente se habla de dos. El grupo de fuerzas rusos tomó posiciones y asestó golpes contra la 72 brigada mecanizada, la 120 y la 129 brigadas y la 21 brigada de la Guardia Nacional ucraniana en las zonas de las localidades de Bremepka, Arakopka, Estorosheboye, Bodianoye, Rasliv y Okbyarg, en la República de Donetsk. Las pérdidas de Ucrania ascendieron a 110 militares, cuatro automóviles, un obus FH-70 fabricado en el Reino Unido, una unidad de artillería autopropulsada Bostika, un obus de 30 y dos estaciones de guerra de radio electrónica, dicen la nota que estamos trayendo para ustedes. Pero la dura situación pone a Zelensky en un desespero y pidiendo auxilio a Occidente. Prueba de ello es que en las últimas horas pidió más armas de largo alcance de ataque con drones en Kiev. Ucrania necesita armas de largo alcance para proteger sus ciudades y tropas en el frente de las bombas y drones rusos. Ha dicho este domingo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tras un ataque masivo nocturno con drones y misiles contra la capital, Rusia ha lanzado durante la noche su quinto ataque con drones contra Kiev en las últimas dos semanas, pero los sistemas de defensa antiaérea ucranianos han destruido todas las armas aéreas antes de que llegaran a la capital, informó el ejército ucraniano. La fuerza aérea ucraniana ha dicho también en Telegram que sus sistemas de defensa antiaérea destruyeron 35 de los 39 drones y dos misiles de crucero que Rusia había lanzado durante toda la noche. El líder del régimen de Kiev, Zelensky, confirmó que las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan aumentando diariamente. Veo que estos cambios, las pérdidas del ejército cada día, por desgracia, y no van en una dirección positiva, no están disminuyendo, afirmó Zelensky en una reciente entrevista para la BBC publicada este sábado. Además mencionó que no podía presentar todos los datos porque no quería que los rusos supieran toda la información. Por otra parte, respondiendo a la pregunta de por cuánto tiempo podría aguantar Ucrania el nivel de desgaste, el presidente ucraniano señaló que hay que minimizarlos en la medida de lo posible, pero en este momento la situación depende de varios factores, entre ellos figuran la moral de los militares y de la población, así como la unidad entre grupos de Occidente. Es una gran unidad y podemos luchar hasta la victoria, pero solo si estos elementos funcionan. Y eso es lo que hay que mirar, son los factores principales, aseveró Zelensky en la entrevista. Sin embargo, de acuerdo con estas encuestas publicadas el mes pasado, el político ucraniano perdió alrededor del 20% de la población popular en casi un año. Anteriormente, otro sondeo realizado en junio, develó que más del 40% de los ucranianos opinan que la situación de la democracia en el país se deteriora durante el gobierno actual. De otro lado, el Ministerio de la Defensa de Rusia dice que el Grupo de Fuerzas Rusos Níper asestó varios golpes contra las tropas y equipo militar de la 141 Brigada de Infantería, de la 128 Brigada de Asalto de Montaña y la 106 y 108 Brigada de Defensa Territorial de las zonas de Kamenskoye, Belgorje, Mirnoje, Piat, Haki, en la región de Zaporoshi. Kiev habría sufrido en esta zona hasta 140 bajas militares, entre muertos y heridos. Además, perdió vehículos blindados de combate, seis automóviles, una unidad de artillería autopropulsada Paladín de fabricación estadounidense, un obús Janssen D-20. Igualmente fueron destruidos una estación de guerra radioelectrónica, dice la nota, una estación de radar de contrabatería ANTPQ-36 de fabricación estadounidense y un depósito de municiones de Ucrania. Un misil ruso, según este informe, daña la infraestructura crítica en la región de Sumy. Rusia habría lanzado tres misiles balísticos Iskander, dijo la Fuerza Aérea de Ucrania, sin decir qué pasó con ello, informan Reuters. La administración militar en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, fronteriza con Rusia, dijo en Telegram que un misil ruso dañó la infraestructura crítica en el distrito de Chonskinski de la región. La administración no proporcionó detalles sobre que la infraestructura hubiera sido golpeada o dañada. No hay comentarios inmediatos de Rusia sobre estos ataques de último momento. Dejamos aquí la información por el momento. A ustedes muchas gracias. Dios los bendiga. Déjenos su comentario de una manera respetuosa. Gracias por estar con nosotros y por todo el apoyo. Si cree que este contenido tiene valor, nos acompaña con la manito arriba. Un abrazo. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros.